¡Suscríbete al canal! 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 La bendición te pido y que a todos los míos siempre les desabrigo. Gracias Dios por este día. Gracias por cuidar a todos los que amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y así damos inicio a otro Vida Kids. Más allá del entretenimiento. ¡Sí! ¡Estamos conmigo! ¡Que refresca mi vida! ¡Que calma mi ser! ¡Yo quiero que Dios venga a mí! ¡Como aguita y cocón! ¡Que refresca mi vida! ¡Que calma mi ser! Cuando esté desanimado ¡Aguita y cocón! Cuando yo me sienta triste ¡Aguita y cocón! Cuando tenga el ánimo bajo ¡Aguita y cocón ya vivir! Yo quiero que Dios venga a mí Como guita el congur Que refresca mi vida Que calma mi ser Yo quiero que Dios venga a mí Como guita el congur Que refresca mi vida Que calma mi ser Cuando yo no tenga amigos Agüita y congur Cuando yo me sienta solo Agüita y congur Cuando esté muy aburrido Agüita y congur Y a vivir Yo quiero que Dios venga a mí Como guita el congur Que refresca mi vida Que calma mi ser Yo quiero que Dios venga a mí Como guita el congur Que refresca mi vida Que calma mi ser y congur Y congur congur Y congur Y congur Que azul Y congur Y congur ¡Gracias! 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 ¿Sabían que el Día de la Redefusión Dominicana se celebra el 23 de julio de cada año? Pues mediante el decreto número 3874 durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguerra. En 1969 se consagra el 23 de julio como Día de la Redefusión Dominicana, ya que en esta fecha, en 1967, se fundó la Asociación Dominicana de la Redefusión Dominicana donde se reunía a todos los profesores y directores de todas las emisoras. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Ahora en Vida Kids, Titirizón. Titirizón, Titirizón, Titirizón. Ay, Titirizón, Titirizón, Titirizón. Titirizón, Titirizón. Uy, pero Lucas, estás aprendiendo a tocar la guitarra. Bueno tía, yo sé tocarla, mire. No, 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 no. Yo te voy a enseñar, Lucas. Bueno, mis queridos Vida Kidsenses, aquí estamos en este segmento. Hoy me acompañan algunas niñas, están aquí a mi lado, porque vamos a hablar, Lucas, sobre el reciclaje. ¿Tú sabes qué es eso? Reciclaje, tía. Tú sabes, tú sabes cómo se recicla, Lucas. Reciclar, yo sé que existen las tres R's para reciclar. Reciclar. A ver, ¿cuáles son esas tres R's? R, reutilizar, re, re, re. Reusar. Reusar y reciclar. Bueno, eso. Saben que el científico loco nos habló muy bien de unos colores específicos que hay para reciclar, para la basura reciclarla. Yo quiero decirles a ustedes que es importante, por ejemplo, si yo me voy a lavar las manos y cierro la llave, eso es una forma de ahorrar también. Ah, sí, claro, tía. Si yo estoy en una habitación y no voy a necesitar la luz, pues porque la tengo que tener encendida, pues también es una forma de reciclar. Claro. ¿Sabes cuál más, Lucas? ¿Tía? Sí. ¿Cuál? Dígame, dígame. Si tú vas al supermercado, las fundas, ya cada vez más supermercados están utilizando las fundas de plástico. Reusables. No las están, exacto. Unas reusables. Unas reusables. Unas reusables. Ay, sí, yo tengo a mi tía que hace eso, ella se va con su funda y trae la compra en esa funda. Porque eso le hace daño al medio ambiente. Sí, y usted sabe también cómo podemos reusar. ¿Cómo, cómo? Miren, si yo tengo un libro que ya yo no lo voy a usar porque pasé de curso, se lo puedo dar a otro niño, a mi primito, o a un niño que yo sepa que lo va a usar. Eso es. Y también otro más, yo sé. ¿Cuál más? Si tengo un juguete que está en buen estado y también no lo voy a usar, se lo puedo dar a otro niño que lo pueda usar. Tan lindo. Tú sabes mucho, Lucas. Algunas cosas. Tan lindo. Mira, tengo aquí a mis niñas a la derecha, a mi izquierda. Sofía, ¿tú sabes cómo reciclar? Ponte el micrófono. Tú me dijiste algo de un carrito, ¿cómo fue? Que la basura, ¿cómo fue? Un cartón que encontré, lo usé para hacer un carro y también una casa para mis muñecas. ¡Oh, anda! ¡Qué linda! Sí, tía, exactamente. ¿Y ustedes tienen algún ejemplo? Espérate, Lucas. Sí, está bien. Que yo no me acabo de aprender los nombres de... Ella se llama Iztar. Iztar, como una estrella. Iztar. Préstale el micrófono. A ver, ¿qué tú me vas a decir del reciclaje? El reciclaje a veces se usa para hacer cosas nuevas. Exactamente. De lo que ya está. Exacto. Con un objeto podemos transformarlo en algo diferente a lo que él era. Claro, Lucas. Y me falta Chloe. Chloe, ¿tú tienes un ejemplo de reciclaje? A ver, Chloe. Bueno. Si yo tengo un muguete y ya no lo puedo usar, se lo doy a otro amiguito que sí lo puede usar. Exacto. Ay, pero estas niñas tan lindas. Saben mucho. Ese es el relevo que viene por ahí. Ja, 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 ja. Me mira Paola y mi fofita con los ojos. Tía, con lo que dijo Sofía. Ajá. Es que es como que si yo compro un jugo de cartón, yo puedo hacer un carrito. Exacto, eso fue lo que dijo Sofía. Sí. Muy bien. Entonces, como para cada ocasión, yo tengo una canción. Ajá, y tú tienes una canción de reciclaje, tía. Sí, no es una canción propiamente de reciclaje. Es una canción para que la basura, en lugar de tirarla en el piso, la tiremos en el zafacón. Ay, yo me la sé, tía. Y agregarle a eso, que por ejemplo, en Japón, por ejemplo, ellos lavan la basura. ¿Tú sabías eso, Lucas? No, no lo sabía. Sí, un envase de esto de plástico, como tú dices, de la leche. Sí. Ellos la lavan y botan el envase y lo tapan, para que eso no provoque más mal olor al ambiente. Ah, sí. O sea, que es cuidando el medio ambiente. Para que la basura sea limpia. Exactamente. Que no haya, porque se puede fermentar, tía. Claro, claro. Así es que yo espero que los niños que están en casita, mirando este segmento, aprendan y cojan nota de ahí. Y como a mí me gusta decírselo cantando, yo voy a invitarles a todos a cantar esta canción conmigo. Yo me la sé, tía. La basura va al sapacón. Dice así. La basura va al sapacón. La basura va al sapacón. Si quieres ver muy limpiecita tu ciudad, esto es lo que harás. Cuando termines de comerte un helado, la basura ve poniéndola a un lado. Y cuando encuentres en la esquina un sapacón, la botas de un tirón. Tira la basura al sapacón. Cuando termines de comerte un guineo, no vayas a dejar la cáscara en el suelo. Y cuando encuentres en la esquina un sapacón, la botas de un tirón. ¡Ay! Tira la basura al sapacón, pero no se vaya nadie de aquí. Nos vamos a una pausa. Aquí estamos en Vida Kids. Más allá del entretenimiento. ¡Sí! Vida Kids, nunca iré a ese Vida Kids. Ya va a continuar. ¡Sí! Hola, hola Vida Kidsenses. Soy Zoe Bermúdez. Y el día de hoy en las efemérides les traigo una fecha que resalta sobre todas las otras en este mes de julio. ¿Quieren saber cuál es? Pues aquí les va. Y es que cada último domingo del mes de julio se celebra el Día de los Padres acá en la República Dominicana. Todas las familias se preparan para celebrar el Día del Padre este año, el 28 de julio. Es una gran oportunidad para honrar y agradecer a todos los padres por su amor, sacrificio y dedicación. En este día las familias dominicanas se reúnen para rendir homenaje a los padres con regalos, comidas especiales y actividades familiares. Es por esto que desde Vida Kids te invitamos este 28 de julio a celebrar el Día de los Padres con mucho amor y alegría. ¡Felicidades papá! Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Batallón derechito, va saltando derechito, saltandito como la I. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Batallón marcha en ese, batallón de la alegría. ¡Marcha en ese, en ese, una curva! Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Levantando la rodilla, el batallón va marchando. Va marchando el batallón, con las rodillas bien altas. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Es el batallón de la alegría, moviendo el cuerpo. Chicos todos mueve la cabeza y mueve tus brazos. Cabeza y brazos, rodillas altas. Este es el batallón de la alegría. ¡Qué divertido es! 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 Ahí seguimos en nuestro VidaKid y hoy tengo una visita muy especial. Y quiero que papi y mami que están mirando el programa con nosotros y con sus niños, siéntense, tomen notas porque Josué y Lourdes, que son del programa de liderazgo para adolescentes, vienen a traernos buenísimas noticias. Hola Josué, ¿cómo estás? Hola tía Nancy, tengo ganas de decir la paz del Señor sea con todos ustedes. Dilo, dilo. Es que Josué, anuncia de tu programa para que te vean. Es que aquí cada vez que me paro en cámaras, en Televida, pues me paro en mi programa La Red. Y de estar aquí, estaba pensando, ¿cómo empiezo? Digo la paz sea con ustedes, pero bueno Nancy, gracias por invitarnos, gracias por esta oportunidad. Y bueno, Lourdes. Espérate, antes de pasar donde Lourdes, ¿cuándo se ve La Red? Ah, miren, miren papis y mami. La Red es un programa de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu, todos los viernes a las 9 de la noche con repetición los lunes a la 1 de la tarde. También pueden encontrar transmisiones anteriores en el YouTube del canal de Televida. Acompáñennos todos los viernes, que siempre hay charlas interesantes. Y hemos entrado en una temporada de invitar predicadores católicos y están desfilando mucha gente con mucho contenido también muy interesante. Viernes 9 de la noche, La Red. La Red, excelente, gracias. Entonces ahora Lourdes, Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Vida Kid. Muy bien, muchas gracias. Ya sé que estás nerviosísima. Gracias por invitarnos y por la oportunidad de presentar nuestro programa de liderazgo para adolescentes, Generación Diamante. Generación Diamante, me encanta ese tema. ¿Puedes, Lourdes, decirnos en qué consiste Generación Diamante y a quién va dirigido? Claro, tía. Generación Diamante es un programa de formación enfocado en liderazgo y dirigido a niños y adolescentes en edad de 11 a 18 años y para adultos jóvenes de 19 a 25. Perfecto. Yo espero que estén tomando notas porque esto es como un examen que estamos dando. Y después, ¿ustedes me ven con la guitarra de la mano? Ahora, mis niñas y adolescentes que tengo aquí, les van a hacer algunas preguntas. A ver, de nuestro cubo mágico de preguntas. A ver, ¿quién va a ser el primero en tomar una pregunta? ¿Tú, Chloe? Zoe, tú, por favor. Es que Chloe y Zoe, casi lo mismo. Por una letra vamos a pelear. ¿En cuáles horarios será impartido Generación Diamante? Gracias, Chloe. Chloe. Chloe, gracias. Zoe. Zoe. Que me reengan. Es que son casi S y Z. Verdad. Bueno, Generación Diamante es un programa que va a iniciar en agosto de este año. Es una iniciativa que estamos esperando que Televida nos acompañe en la realización del mismo. Y va a estar en horarios sabatinos y dominical, dependiendo si se van llenando los cubos. Pero inicialmente va a ser sabatino aproximadamente de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Perfecto. ¿Otra pregunta? Vamos rapidito. ¿Quién toma la otra pregunta? ¿Cuál es el significado de habilidades blandas? Bueno, Lourdes, miren, le decía yo a la tía Nancy fuera de cámara, padres y madres, que lo que nosotros estamos viviendo hoy como padres, lo que se está requiriendo socialmente, laboralmente, nos vivimos preguntando, y si yo hubiera aprendido esto temprano, pues este programa es un programa creado para ese hubiera, y si hubiera. Es un programa de liderazgo para que los jóvenes de hoy aprendan competencias, que la han llamado competencias blandas, que no se enseñan en la educación pública dominicana, que son aprender sobre, por ejemplo, liderazgo, aprender sobre trabajo en equipo, aprender de protocolo social y digital, aprender un poco de finanzas, aprender un poco de manejar las emociones personales y las emociones colectivas, cómo interpretarlas. Son lo que hoy en día, y cuando ellos sean adultos, lo que se va a requerir que sepan por lo menos tener conceptos básicos. Y está haciendo la diferencia hoy en día en la vida laboral de las personas, y cuando ellos estén listos para insertarse, que ya conozcan las competencias, harán mucho la diferencia. Excelente, me encanta todo lo que dice. Adelante, Amir. ¿Qué duración tiene el programa? Este programa tiene una duración de 18 horas, las cuales serán impartidas en secciones de 3 horas cada una. Perfecto. Y por último, la pregunta aquí. ¿Cuál es la fecha de inicio de la generación de amantes? Bueno, en pantalla, yo espero si producción en algún momento o pueden llamar al canal, vamos a poner los teléfonos de contacto donde se va a poder llamar a generación de amantes. Pueden llamar al canal y pedir información. También va a estar el teléfono de contacto de Lourdes, que es la que dirige el programa, para iniciativa. Ahora, nosotros esperamos iniciar el sábado 17 de agosto. Sábado 17 de agosto, estamos empezando a empezar en tres sedes, tres sedes, para que todo el Gran Santo Domingo pueda aprovecharlo, porque sabemos los problemas de movilidad que hoy estamos teniendo. Probablemente una sede va a ser el distrito, otra sede puede ser Televida o los salones de la Escuela de Vida FM, y otra sede va a ser en Santo Domingo Este. Todo esto, cuando ya nos estemos acercando a la fecha, va a estar anunciado por el canal. Y va a estar anunciado aquí, en Vida Aquí. Nosotros vamos a ser parte de Generación Diamante. Me dicen que hay más preguntas. A ver otra. ¿Cómo y dónde inscribo a mi hijo o hija para participar en Generación Diamante? Como decía nuestro compañero Josué, van a tener el teléfono 809-991-2252, donde pueden comunicarse a través de WhatsApp o a través de llamada telefónica. También pueden escribirnos a nuestro correo loatformacionintegral.gmail.com Perfecto. Y otra pregunta. ¿Cuál es la metodología utilizada para impartir Generación Diamante? Bien. Utilizamos una metodología activo participativa, donde hacemos que nuestros participantes sean actores en la construcción de su aprendizaje. Padres, y quiero agregar algo más. Mira, lo más importante dentro del contenido que tiene Generación Diamante, es que ustedes van a tener a sus hijos en un lugar seguro, donde no va a haber ninguna transferencia de ideologías raras. Sobre todo eso. Sí, todo el staff formativo de Generación Diamante son hombres y mujeres casados, con hijos, católicos, de manera que es un espacio seguro. Mira cómo Noya Nancy, que tiene este espacio tan bien cuidado y por tantos años, nos está exponiendo y está formando parte de esto. Mira, estoy feliz con todo lo que estás diciendo, pero quiero, yo le preguntaba a Lourdes, Lourdes, vamos a hacer una actividad, algo de dinámica para que los jóvenes que están mirando digan, ah, pero yo quiero estar ahí. Ellos no saben lo que yo voy a hacer, pero yo sí. Mira, pónganme el micrófono ahí. Los jóvenes y adolescentes que tengo ahí, pónganme el micrófono y pónganse de pie. Y ustedes también van a ser parte de esto. Esto es una dinámica como un calentamiento, que me imagino que lo harán con los jóvenes, porque lo que la Generación Diamante, papi, mami, es algo que, como dice Josué, como dice Lourdes, y si yo hubiera tenido, cuando yo fui joven, una Generación Diamante, ¿dónde estaría yo? Así es que ánimo, busquen la información y hagan a sus hijos a ser parte de Generación Diamante. Ahora yo voy a hacer la canción del Poropopó. Poropopó, dice así, primero la canto y después todo el mundo va a cantar conmigo. Los que están aquí en estudio también y ahí en casita, dice, Déjame poner mi guitarra aquí porque si no con la guitarra no va. Póngase aquí adelante ustedes, venga, venga. Y vamos a hacer, más adelante no, aquí, un poquito ahí. Aquí, mientras yo canto. Con la E. ¡Completo! ¡Se acabó! Gracias. Seguimos aquí en Vida Kids, más allá del entretenimiento. ¡Sí! K-I-D-S Vida Kids, 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 ya va a continuar. ¡Martín! Hola, hola, yo soy Isabela María y el día de hoy les traigo un dato súper interesante. ¿Sabían qué? El Día Mundial del Cerebro se celebra cada 22 de julio de cada año. Este con el objetivo de aumentar la concienciación sobre la salud cerebral y las enfermedades neurológicas. Esas que tienen que ver con nuestro cerebrito. Pero, ¿por quién es promovido? Nada más y nada menos que por la Federación Mundial de la Neurología. Pero, ¿y qué busca esta fecha? Esta fecha busca destacar la importancia de la prevención, un diagnóstico temprano y el tratamiento a trastornos neurológicos. ¿Y cuáles serán esos trastornos neurológicos? Ustedes saben, pues ya les explico. Los trastornos neurológicos son cuando se tienen dolencias que afectan o dañan a nuestro sistema nervioso. En este se incluye el corazón y la médula espinal. Es esta parte de nuestro cuerpo que se encuentra dentro de nuestras vértebras, es decir, en la columna vertebral. El corazón, siendo el órgano principal del sistema nervioso, desempeña un papel crucial en este, desde corporal y cognitivo, o sea, para pensar. Cuidar de nuestra salud cerebral mediante hábitos saludables como una buena alimentación, hacer ejercicio y mantener nuestra mente activa es fundamental para asegurarnos una vida plena y saludable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. ¡Uy, qué lindo le quedó a Isabela! Eso del cerebro, tenemos que cuidar nuestro cerebro, ¿eh? Claro, sobre todo las personas que vamos camino para allá. ¿A dónde te llamas? ¿Usted es una niña? Sí, pero... Usted va camino a celebrar su cumpleaños. Esta es nuestra agenda, KISS, mi tía. ¿Qué vamos a decirle a los vidakissenses? Tía, que si no se han inscrito para ir a nuestro campamento, que es el 9, el 11, el 9, el 10 y el 11, pues tiene que hacerlo ya, porque va a estar fabuloso. Más que ese rancho, ese rancho me encanta, tía. ¿Caballos? Me encanta porque hay caballo, hay piscina, hay de todo, mi amor, ahí se goza, yo gocé muchísimo. Así que les espero, pero eso no se queda ahí. Oigan, lo voy a leer para que salga con más propiedad. Busquen lápiz y papel. Dice, por el mes de los padres, tenemos un descuento para ti, papá. Sí, sí, sí. Así como lo escuchaste. Si llamas ahora mismo al 809-685-4100 y dices que quieres inscribirte por el mes de los padres, papapá, papá, ría, papapá, pan. Tendrás un 30% de descuento para poder disfrutar. ¡Qué gana! Sí, sí, sí. Para poder disfrutar de toda la diversión que trae el campamento de verano, Vida Kit. Oferta válida desde el 17 hasta el 30 de julio. No te quedes fuera y corre, corre, corre. Y aprovecha esta oferta. Comienza a llamar. Ahí está, la oferta está lista. Siempre dicen, no, que solamente es para las madres, también para los padres. Aquí pensamos en los padres. Papá. Claro que sí. ¿Y saben qué, chicas? ¿Qué más? Tenemos el onceavo encuentro nacional de la renovación carismática católica dominicana, donde recibirán el poder del Espíritu Santo. ¡Uy! Este domingo 18 de agosto de 8 a 4 de la tarde en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. ¿Y saben qué? Sí. Totalmente gratis. Va a darse toda la clase de juego, ¿verdad? Así es. Y mirá. Inflable y todo eso. No, esta no. No. No, eso es un encuentro. Yo estoy perdida. Es titular que vamos a tener. Ah, ok. Ahora. Tú sabes dónde va a haber todo eso. ¿Dónde? Es un centro bellísimo que tiene ahora la Iglesia Católica. Ahora no. Están celebrando su 14 aniversario con inflables, con bailes, con juegos, con canciones, comida. Y a un precio, yo ni voy a decir cuánto te cuesta. Es que yo estoy muy emocionada porque yo me, yo ese en la cabeza lo tenía ahí zumbándome. Claro. Para que lo anunciáramos. Lo que más me gusta es que es para toda la familia. Exacto. No, perdón. Hay retención de edades. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es la retención? Desde el vientre de su madre hasta 102 años. Ajá. Ay, Dios mío. Muy bien. Así es que nos vemos mañana. ¿Es buen mañana? Sí, nos vemos mañana, pero hoy, oiga esto, Teatro Chiquito en Guloja. ¡Ay, Teatro Chiquito! Vamos a ver la obra que se llama El Secreto de Kawasaki, Teatro Chiquito en la zona colonial. Y mañana también sería este sábado y mañana, el domingo, El Secreto de Kawasaki en el Teatro Chiquito del Teatro Guloja. Tía, estamos listos ya. Pero yo quiero que papi, mami, anoten esto. Ay, que no sé dónde voy a ir, que no tengo dónde llevar el niño. Entren a Vida Kids, busquen la agenda aquí, ahí está todo. Exacto. Nos vemos. Atención a este video. ¡Sí! ¡Sí! Qué lindo es, qué bueno es, la música aprender. Qué lindo es, qué bueno es, la música aprender. Donde quiera que tú estés, repasemos la lección, mi canción comienza así, fabulosa es. Sol, 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 sol ¡Qué divertido es aprender la música! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos a aprender a leer música! ¡Pon el pentagrama por aquí y la clave de sol por allá! ¡Qué divertido es aprender la música! ¡Qué divertido es aprender la música! ¡Pon el pentagrama aquí y la clave por acá! Las figuras van así ¡Vamos a empezar! Sol, 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 haremos sin parar La canción ¡Sí, señor! ¡Vamos a soltear! Do, re, mi, fa, sol, 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 re, si la sol, si, no ¡Qué rico es, qué bueno es la música perfecta! ¡Qué rico es, qué bueno es la música perfecta! ¡Qué rico es, qué bueno es la música perfecta! ¡Qué rico es, qué bueno es la música perfecta! ¡Hola Vidaquicenses! Aquí me encuentro con Sofía y con Chloe. ¡Jajaja! ¡Sofía y Chloe! ¿Cómo fue, cómo fue? Tú dijiste Sofía y Chloe. Ok, perdón, disculpen. Me encuentro con Sofía y con Chloe. ¡Sofía y Chloe! Mi nombre es Sofía y su nombre es Chloe. Ah, ok. Tú eres Chloe y ella es Sofía. ¡No! Ok. Ella es Sofía y yo soy Chloe. Ok. Mientras tanto que yo me aprenda los nombres de Sofía y de Chloe, nos vamos a una pausa comercial. Y cuando regresemos, venimos con el cuento de la tía Nancy. ¿Quieren escuchar un cuento? ¡Sí! ¡Pues adelante con Sofía y con Chloe y Fofita! ¡Ja, ja, ja, ja! Y como a mí me lo contaron, así te lo contaré. ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! ¡Uy! Este momentito del cuento, otra de las cosas que me encantan. ¿Ustedes sabían que a mí me encanta este programa? ¡Sí! ¿Eh? Pero más que a ustedes, yo creo. Antes de yo hacer mi cuento, yo quiero que ustedes me cuenten cómo les está yendo en sus vacaciones. ¡Muy bien! Ah, pero dilo por el micrófono. A ver. ¿Qué tú has hecho en las vacaciones? ¡Eh! Yo creo que Sofía me dijo algo ahorita. Pétale el micrófono a Sofía. A ver, Sofía. Yo fui al cine. Agárate aquí. Yo fui al cine. ¿Al cine? ¿Y qué viste? Mmm... ¿Intensamente? ¡Sí! Yo quiero ver esa película. ¿Eh? ¿Qué más hiciste? Mmm... También fui a una finca. ¡A una finca! Préstame para que Iztar me cuente. Iztar, ¿qué te ha ido? ¿Qué has hecho en vacaciones? Ir a una finca. Fuiste a una finca también, como la finca del abuelo. ¿Quién más quiere decirme de las vacaciones, Zoe? Pásale ya a Isabel. Zoe, ¿qué te has hecho? Bueno, en mis vacaciones diariamente voy a mi clase de baile. Y también, eh... Un día mi mamá me llevó a un parque de diversión. ¡Guau! ¡Qué bien, Zoe! Tú estás en una escuela de baile. ¿Cómo se llama tu escuela? Alina Abreu. A mí me encanta hacer cuñas gratis. Porque Alina no me está pagando para que yo diga que esa es la mejor academia. Realmente tengo un cariño muy especial por Alina Abreu. Qué bonito que estás preparando a Zoe. Así es que Zoe, qué bueno. Me encanta eso que haces. O sea, están de vacaciones, pero ella sigue asistiendo a su escuela de baile. Besos y abrazos para Alina Abreu. Tiene una academia de música, no, de baile excelente. Bueno, si alguien no va a decir nada más, yo quiero hacer mi cuento ya. ¿Tú querías decir algo? Adelante. Bueno, en mis vacaciones, yo con mi hermana hicimos un curso de galletas y está muy rica. Ah, pero tú tienes que venir aquí a hacerla también. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se imaginan hacer una cocinita aquí de galletas? Eso, producción, anoten eso ahí. Isabela, ¿tú vas a decir algo? Bueno, sí. En estas vacaciones he hecho el taller de galletas, he compartido con amigos y me lo he pasado tranquila en mi casa. Mira, no se escuchó. Dímelo otra vez, porque eso estuvo sabroso lo que dijiste. A ver. En estas vacaciones he hecho un taller de galletas, he compartido con amigos y me lo he pasado en mi casa. Ay, pero cada vez que ella diga galletas, digan todo. Mmm. ¿Qué fue lo que hiciste en estas vacaciones? Un taller de galletas. Mmm. Así es que ella sabe. Otra que tiene que venir a hacer galletas aquí. Y Amir, ¿qué va a decir? Bueno, en estas vacaciones yo estoy en una clase de basquetbol. ¿Ah, sí? Voy a ver la película Intensamente 2. ¡También! ¡Wow! Básquet, me encanta. Así como la basura al zapacón, como si fuera una pelota de básquet. Muy bien. ¿Ya están listas para escuchar mi cuento? Sí. Allá en casita. Este es un cuento que pueden hacerlo ustedes también, papi, mami y todos los grandes, los chiquitos, todos los van a hacer. Sí, papi. Sí. ¿Tú no hablaste? ¿Tú no fuiste de vacaciones a ningún lugar? ¿A dónde fuiste? Ok. Mi mamá me llevó a la piscina y también a un parque de juegos. ¡Wow! Saben que todos han dicho que han ido a piscina, parque de juegos. Yo espero que le alcance el tiempo para que nos acompañen en el campamento de Vida Kids este 9, 10 y 11 de agosto. ¿Les gustaría estar conmigo? Sí. Así es que ya saben. Bueno, pues aquí va mi cuento. Este es un cuento muy interactivo. Yo hago cosas aquí para que ustedes la hagan allá en casita y ustedes aquí conmigo. ¿De acuerdo? Tienen que hablar fuerte para que todos se escuchen. Ok. Repitan después de mí en algunos momentos. Por ejemplo, yo digo, había una vez un gusanito. ¡Uh! ¡Hola! ¿Y ustedes? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? La, 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 la. Se encontró con la señora Mano y le dijo, ¡Hola, señora Mano! ¡Hola, señora Mano! ¡Hola, gusanito! 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 Enséñeme grande. ¿Cómo es grande? Grande. Había un ascensor y por ahí subió. Suban conmigo el ascensor. Y bajó. Subió. Encontró la puerta y la tocó el timbre. Miren. Y se escondió detrás de la oreja. Se abrió la puerta. Salió la señora lengua. Miró para arriba. Miró para abajo. Miró para un lado. Para el otro. Y no encontró a nadie. Se puso muy triste la señora lengua. ¿Por qué? Porque el gusanito se escondió y tocó el timbre. Y la señora lengua cuando fue a ver. No encontró a nadie. Muy triste. Cerró la puerta. Y el gusanito. No me vio. Volvió a tocar el timbre. Y se escondió detrás de la otra oreja. Se abrió la puerta. Salió la señora lengua. Miró para arriba. Miró para abajo. Ah, para un lado. Ah, para el otro. Ah, y no encontró a nadie. ¿Y qué creen? Se puso ahora muy enojada. ¿Cómo es muy enojada? Ah. Y cerró la puerta. Pa. Y el gusanito. I, 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 I. No me vio. No me vio. No me vio. Y les dijo, amiguitos, ayúdenme ustedes a tocar el timbre. Ahora todo el mundo, la mano y la nariz, muy fuerte. A la una, a las dos, a las tres. Y se abrió la puerta y la señora lengua encontró al gusanito. ¿Y por qué? Porque no le dio tiempo a esconderse. Y le dio una perla lengua. Le dijo. ¿Cómo le dijo? Y el gusanito. Por favor, por favor, señora lengua. Y la señora lengua que estaba tan enojada. ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Por favor, señora lengua, el gusanito. Yo no lo voy a volver a hacer. La señora lengua era muy buena. Lo pensó y dijo. Está bien. Te voy a perdonar, gusanito. Pero tienes que prometerme que no vas a hacer más bromas con las personas. ¿Está bien? Sí. Está bien, señora lengua. Gracias. Y le dio un abrazo. Y el gusanito se fue contento, cantando por su camino. Adiós, señor hombro. ¿Cómo le dijo? Adiós, señor hombro. Adiós, gusanito. Adiós, gusanito. Adiós, señor codo. Adiós, señor codo. ¡Vay, gusanito! ¡Vay, gusanito! Adiós, señora mano. Adiós, señor hombro. ¡Vay, gusanito! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó? ¡Sí! Eso, qué bueno. Así que en casita, ustedes compartan con sus amiguitos, ahora que estamos todos de vacaciones. Y atentos a este video que vamos a ver ahora. ¿Ustedes se cepillan bien sus dientes por la mañana? ¡Sí! Yo se los recomiendo. Miren, yo estoy ahora asistiendo. A mí ya se me va a salir uno, un chiquito. Y a mí también. ¡Tan lindo! Ya ustedes van a empezar a botar sus dientes. Porque yo hace mucho no se me... Ah, pero coge el micrófono, Sofía. ¿Cómo es que tú dices? ¿Qué es lo que dice, Sofía? Porque yo hace mucho no se me salían los... Los dientes. Se te está saliendo uno ya. Tienen que ir al dentista. Yo estoy yendo al dentista. Y la doctora, cuando vio mis dientes, dijo... Oh, tía Nancy, tú usas mucho el hilo dental. Claro, y me cepillo. Y así mis dientes están saludables. Dime, Zoe. Chloe. Chloe, no me hagan caso, que me gusta decirte Zoe. A ver, ¿cómo es Chloe? Ok. A una prima mía, que se llama Farah, se le fueron como dos dientes. Y fue al dentista y el dentista le dijo... Ah, te faltan dos dientes, pero te voy a hacer una limpieza. Ay, qué cosa tan linda. Pues miren, para que sus dientes siempre se estén lindos, miren este video. Y vamos a cepillarnos muy bien los dientes. Vamos a hacer de cuenta que nos estamos cepillando. Y ahí va, tira video. ¡Cequé, ché, 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 ché! ¡Cequé, ché, ché, ché! ¡Cequé, ché! ¡Dale! Cepilla, cepíllate ya, después de comer, desayunar y cenar. Despierta tempranito y lávate los vientitos así. Los de aquí para abajo, los de abajo para arriba, en un círculo de escuelas y que toditos quieran. Dame un besito, dame un abrazo y vete a la escuela. Cepillate bien, cepíllate bien, cepíllate bien, cepíllate bien, cepíllate muy bien. Es así, diversión aquí, todo es mejor con escarchín. Toma mi mano, vamos ya, un mundo mágico es ver acá, con colores y sueños sin fin. Cada día algo nuevo por descubrir, a jugar con escarchín. Y hoy nos toca armar la palabra. Vamos a armar las palabras porque aquí tengo a mi equipo. ¡Rosa! Y aquí tengo el equipo. Pero a mí me gusta que sea Vida y King. ¿Qué le parece? Sí, le parece bien así. El equipo. ¡Vida y Rosa! ¡Ay, Dios mío! Y aquí el equipo. ¡Vida y King! Bueno, pues como vamos a armar las palabras, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra ruleta para que nos dé la letra con la que vamos a jugar hoy? ¿Qué les parece? Y dice, ¡Rueda, ruleta! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ave, abeja, aire, altura! La ruleta de las letras es la letra A. Y hoy vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, letra A, vamos a armar. ¿Listo? No me haga trampa. Sí, no. Fofita ya me hizo trampa, ella comenzó a organizar la letra. Bueno, bueno. Y ustedes no la organizaron. ¿Quién quiere mover la lista? Mira, vamos a mover la letra, venga. ¡No! ¡Muévala! ¡No! ¡Muévala! ¡Muévala! ¡Muévala la letra! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos a hacer un... Vamos a barajarla. Vamos a barajarla. Barájala, barájala. ¿Está bien? Barájala. Toma. Eso es. Muy bien. Pero ya. Toma. Ya, muy bien. Ahí se quedó. Y ya. Vamos a barajar ustedes también para que todo sea... Eh, 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 pero... Vamos a barajar. Vamos a barajar. Vamos a barajar. ¡Uh, uh! Ya. Ok. Entonces, no me haga trampa. Señores, no sé qué es lo que pasa. Fumpita siempre en estos juegos quiere hacer una trampita. Entonces, la primera palabra es con A. Ya todo el mundo la sabe. La primera sería amor. ¡Corre! ¡Amor! ¡Amor! ¡No, no está mal! ¡Está mal! ¡Ella primero! Eso, amor. ¡No, no está amor! Pero es de allá. Espérense, espérense, espérense. ¡Ya la tenía! ¡Ella la tenía! ¡Ella la tenía armada! Tú me estás viendo eso. Mira, yo estoy nervioso con ella. ¿Por qué ella me hace eso? No me hagas esa trampa. Pero yo creo que sí. Ganó el azul, ganó el azul. ¡No, no, no! ¡Ganó mi vida! ¡No, no, no! Ya, ok. ¡Uf! No importa. Seguimos con la segunda. Échense más para acá. Échense más para acá. Ok, entonces, ahora viene la segunda palabra que es... ¡Aro! ¡Corre, corre! ¡Háganlo rápido, háganlo rápido! ¡No, no! ¡Voteala! ¡Ya, ya! ¿Y ahora? Ahora me hicieron primero ellos. Primero ellos, primero ellos, primero ellos, primero ellos. ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Muy bien, Aro! ¡Muy bien! Y tenemos uno y tenemos otro. Eso es lo que me gusta, un equipo así emocionado. ¡De bulla! Entonces, la... ¡Ay, Dios mío! Tenemos uno y uno. La tercera palabra, la tercera palabra me tiene nervioso. La tercera palabra me tiene nervioso. Y dice que es... ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Aaron, Aron, Aron, ármelo rápido! ¡Uuuh! ¡Día! ¡Aaron! 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 ¡Aaron con un M! ¡Ay, yo, aquí! No hay M, pero está bien. No hay M, ella votó la M. ¡Ok! ¡Ay, estoy nervioso! No sé, me tiene nervioso, ella, porque yo no sé si es que saben demasiado. ¡Ok! ¡Háganlo más rápido ustedes! ¡Chica, ponte para eso! ¡Una! Vamos a ver si hay un empate, por favor. Y la que sigue es... ¡Ay, Dios mío! ¡Apto! ¡Ay, mi madre! ¿Qué? ¡Apto! ¡Corre! ¡La formó la tía! ¡Apto, sí, sigue! ¡Eso, arréglalo, arréglalo! ¡Apto! ¡Corre! ¡Apto! ¡Apto! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Era aquí que tenía que ayudar! ¡Apto! 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 ¡Era con fe! ¡No! ¡No! ¡Después de tres! ¡Después de tres! ¡Después de tres! ¡Ok! ¡Vamos a ver! Nada, un aplauso, tenemos uno, dos, vida kit, vida kit. La idea de todo esto, aunque Fofita hace una trampa, es divertirnos, ¿ok? Hay que divertirse, ¿verdad, Chloe? O Zoe, por favor, Zoe. Hay que divertirse, ¿verdad? Mira la carita de ella. Hay que divertirse en este bolo, pero mejor, cuando ganamos. ¡Ganamos! ¡Sin trampa! ¡Sin trampa! ¡Y sin trampa! ¡Ay, yo no hizo trampa! ¡Tía, ayúdenme! Ella hoy no hizo trampa, porque tú haces... Ella lo hace, la trampla. Ella se la trampla. Óyeme a mí, ella se la trampla. ¡Yo no sé qué trampa, yo soy ajo! ¡Oye lo que dijo ella, ella! ¡Una tramposa! ¡Ay, no soy yo! Sí, Sofía, ¿cómo fue? Ok. ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Las niñas que hicimos, Sofía, no hablan así. Señores, llegamos al final de nuestro programa, pero ¿dónde está Amir? ¿Y Amir? ¿Se me fue? Amir, está por Amir. Dame un micrófono, Amir, por favor. ¡Sí! Tengo que decir que Amir y Ashley, talentos de aquí, de nosotros, de Vida Keep, óyeme esto. Sí. ¿Qué pasó? Ya ellos son talentos de un programa de radio. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama el programa? El programa se llama Programa Infantil y Juvenil Farc. Ok. ¿Y dónde se da ese programa? Ese programa se da todos los sábados de 4 a 5 en la 106.9 para todo el Santo Domingo y por la 102.7 FM a nivel nacional. O sea que la gente Vida Keep a las 2 de la tarde. Se termina a las 3. Y después se va para las Fuerzas Armadas. A escucharlos a ellos. Excelente. Se van a las 4 a escucharlos a ellos. Es un programa basado en valores, historia, cultura. Y un derroche de vivencia junto a nuestros invitados todos los sábados. ¡Eh! ¡Un derroche de vivencia junto a nuestros invitados! Pues no tenemos más nada que decirles. Hay que decir adiós, tía. Hay que decir adiós, pero mañana nos vamos para... ¡Se fijufa! Sí, señor. Llamen para que tengan todos los detalles. Espera, tía. Como dijimos al principio. ¿Qué? Si nos ves hoy, mañana para Se fijufa. Si nos ves el domingo, en la tarde en Se fijufa. Si nos ves el lunes, fue ayer que pasó lo de Se fijufa. Y una pregunta. Usted que tiene una canción para cada ocasión, ¿cuál será su canción para los ganadores? Las ganadoras. Qué barbarita. Señores, nos vemos, nos vemos. Decimos adiós, vamos, adiós. Que la pases bien. Adiós. Hasta el otro día, te llevo en mi corazón. Bye, bye. Te llevo en mi corazón. ¡Ay, bye! ¡Es el vida, kids! ¡Nunca y de ese vida, kids! ¡Nunca y de ese vida, kids! ¡Nunca se terminó! ¡Sí!